La Tierra Fana Viu La Tierra Fana Viu La Tierra Fana Viu La Tierra Fana Viu Al final ya da igual porque no se pasa ni bien Madre, ¿qué pasa? ¿Todo ya más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo son los frescos? A ver, a ver... Ya está en el baño Y una gran ciudad es romana Envolcada de murallas Toda plena de riallas Ruzó, Ruzó Y un delante de vida Ruzó, Ruzó Donde estás Ismael Luzió Agua y un delcio mirá ¡Ey! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!